Bienvenidos a C2G Talks, una serie de entrevistas uno a uno con líderes de pensamiento con quienes abordamos los retos que la gobernabilidad impone sobre el cambio climático. Soy Mark Turner, consultor senior de la Iniciativa de Gobernabilidad del Clima Carnegie, y hablo hoy con Ken Caldera, quien es investigador en mérito con Carnegie Science. Es conocido por su trabajo en iniciativas del cambio climático y ciclos de carbono. Es también autor principal del quinto informe de evaluación del IPCC y coautor del informe sobre elecciones climáticas de 2010 del National Academy of America. También participó en el panel de geoingeniería de la Sociedad Real Británica en 2009, que dio lugar a muchos de los procesos que C2G busca catalizar. También es científico de Breakthrough Energy, que apoya el logro de la emisión cero de carbono. Bienvenido, Ken Caldera, a C2G Talk. Es un placer. A ver, usted ha estudiado el cambio climático desde hace unos años y ha jugado un papel importante en cómo afrontarlo. ¿Cómo describiría el momento al que hemos llegado en 2022 en cuanto a la ciencia y lo que ahora sabemos sobre el cambio climático y cómo los humanos han acogido este impacto? A ver, esta pregunta es una madeja de estambre. Yo comencé en los años 80 a estudiar este tema y me acuerdo haber pensado, a ver, en este momento la señal es un ruido dentro de las variables y quizá en los 90 esta señal surgirá del ruido. Y sí sucedió. Ben Santer tuvo mucho que ver con su trabajo, sobre su trabajo en los sistemas del clima. Escribí un ensayo con Marty Hufford y otros en el 88 en Nature Magazine, donde indicábamos la escala que se necesitaría para estabilizar las concentraciones de gas. Indicábamos que se necesitarían esfuerzos masivos para hacer esta transmisión hacia la energía libre de emisiones a escalas mucho mayores a lo que se estaba haciendo, a las que teníamos. Recuerdo desde entonces, bueno, recuerdo haber estado en una sesión del Congreso sobre la acidificación de los océanos en 2005. Algunos me preguntaron, ¿cuál debería ser la meta de estabilización de CO2? Y dije, no debemos pensar en índices de estabilización, sino de emisiones. Entonces preguntaron, ¿cuál debería ser? Y dije, cero. Y de la misma manera, si ustedes me preguntan sobre los asaltos a viejecitas, ¿cuál es la meta? Y bueno, es reducirlo al máximo. Algunos de ellos se rieron, pues claro, veían nuestra meta sugerida como algo inalcanzable. Así que es interesante ver ahora 17 años después, y la gente acepta que la meta es cero emisiones. Lo aceptan en general. Así que en cuanto a lo que la gente dice, hemos llegado lejos, pero donde nos falta es en cuanto a la gente, lo que la gente hace. Es verdad que la energía solar es mucho menos costosa, igual que la eólica. Hemos incrementado la producción de renovables, pero en California, por ejemplo, todavía tenemos plantas de gas natural, las estamos construyendo, y la velocidad de lo que deberíamos hacer, en realidad, pues debería ser mucho mayor, quizá 10 veces más de lo que hacemos. Así que creo que reconocemos lo que debemos hacer, pero el sistema de la sociedad, o sea, la sociedad en general, realmente no ha abierto los brazos al esfuerzo real que necesitamos. En cuanto a la ciencia y cómo se presenta a los legisladores, algunos se cuestionan la utilidad continua del panel intergubernamental sobre el cambio climático y cómo se encuentra hoy. ¿Qué piensa usted? ¿De qué manera se debe informar a los legisladores? ¿Y cómo puede ayudar el IPCC? Primero que nada, creo que, por ejemplo, el primer grupo de IPCC, y en general, pero su primer grupo hizo un gran trabajo, por ejemplo, en el 92, que me parece, surgió su primer informe, en ese momento realmente existía el consenso entre los físicos sobre la bioquímica del cambio climático, pero se hizo mucho ruido, gran parte de este que surgía de los intereses que querían decir, que querían convencernos de que no había consenso. Pero creo que el IPCC, especialmente su componente físico, de la física, hizo una gran labor en demostrar que sí existía un consenso, a pesar de los que intentaban demostrar que no era este el caso. Después de un tiempo, el IPCC surgió con su segundo grupo sobre impacto y adaptación, y el tercero sobre mitigación de cambios. Y estos grupos, estos informes, nos dieron información útil, pero mientras que todos estaban de acuerdo en cuál era la ley de la física, no todos estaban de acuerdo en qué tecnologías podrían ser las que servirían o las que serían aceptadas en la sociedad. Así que la utilidad del aspecto físico, de la física, ha sido muy importante. Y la utilidad de los otros informes también ha sido importante como fuentes de información. De hecho, yo hoy necesitaba buscar un dato y me fui a un informe del IPCC. Así que una fuente de información importante, pero para mí la cuestión es la cantidad de tiempo que se está requiriendo comparado con el retorno social y lo que hemos logrado, lo que obtenemos. Así que lo que yo pienso... A ver, bueno, hay otro factor también. Por ejemplo, cuando la gente se dio cuenta de que debíamos dejar de fumar en lugares cerrados, no es que fuera lo último en la ciencia que nos hacía ver eso. La gente sabía que esto se sabía desde hacía años. Sabíamos durante décadas que esto causaba cáncer y estábamos exponiendo a los niños. Pienso lo mismo del sistema de cambios climáticos. Sabemos que tenemos que eliminar las emisiones si queremos detener el calentamiento global. Debemos querer hacer esto. Así que, bueno, y quizá no se trata de decir, bueno, vamos a sacar nuevos informes. No, esto lo hemos sabido durante décadas. Se trata más de lo que tenemos que hacer. Me encantaría ver que la IPCC se fuera hacia algo más eficiente, quizá como una enciclopedia. Quizá durante cada ciclo pueden sacar un tomo nuevo en vez de empezar desde el principio. Simplemente podríamos quitar un tomo y suplirlo. Pero, bueno, por ejemplo, cuando yo era niño, me hace pensar en que cuando teníamos la enciclopedia británica en casa, cada año recibíamos un tomo anual y era más eficiente. Y creo que este tipo de modelo de actualizar una enciclopedia podría funcionar. Pero sin duda, el IPCC ha hecho una gran labor y es una fuente de información excelente. Así que es cuestión de si podemos lograr los retos con una menor inversión. Quería retomar lo que dijo acerca de hablar con el Congreso acerca de Misión Cero. Hemos visto países organizados que hablan de cero neto, de metas cero neto. Claramente falta mucho para definir lo que esto significa en la práctica. Hemos visto mayor preocupación entre lo que significa neto y cero y las complicaciones que esto representan. ¿Nos puede hablar sobre el valor relativo de cero neto y cero real? ¿Y qué entiende la gente realmente? ¿Entiende esta diferencia? Yo estoy de acuerdo con la remoción de CO2. Como investigador, tengo mis dudas sobre su incorporación muy profunda en los planes de descarbonización. pero volviendo al ejemplo de los asaltos a viejecitas que entiendo que puede ser políticamente incorrecto decir esto, creo que básicamente debemos dirigirnos lo más posible a emisiones cero. Esa debe ser la meta. Claro, hay ciertas actividades para las cuales esto puede significar una gran inversión o un problema. Digamos, por ejemplo, un vuelo de larga distancia de Nueva York a Sydney, Australia. En este momento, la única forma de hacerlo es a través de combustible de hidrocarburos. Y bueno, en teoría, se podría obtener carbono de una instalación de biomasa y después obtener hidrógeno electrolítico de fuentes de cero emisiones y extraer hidrocarburos líquidos sintéticos. Pero sí es más barato utilizar hidrocarburos fósiles y después remover el CO2 de la atmósfera más adelante. Bueno, pues háganlo siempre y cuando los otros factores externos sean similares. Así que podría haber un papel para la remoción de CO2, pero pensar que podría haber un papel simplemente podemos continuar con la emisión ilimitada de carbono y pensar que después lo podemos eliminar. Y también, bueno, hay una cosa es decir, voy a volar un avión hoy con hidrocarburos y al mismo tiempo activar una planta de captación de aire. Eso, ok. La otra opción en donde vamos a volar hoy y pensar que más tarde, dentro de algunas décadas, lo va a remover este CO2. Bueno, esto es muy ingenuo. Usted toca puntos importantes. Conforme la gente va aceptando esto y decide en qué enfocarse, surge la idea de una jerarquía de mitigación. Priorizar, minimar la emisión previo a su remoción. Al mismo tiempo, suponiendo que habrá emisiones residuales, todos los esfuerzos deben ser dirigidos hacia lograr estas metas dentro del tiempo que tenemos para lograrlo. Realmente debe ser una labor titánica. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué piensa? ¿Cómo lograr esto sin subestimar la urgencia de la reducción de emisiones, sin crear frenos a la reducción de emisiones? La cuestión moral que algunos le llaman. Yo soy físico quien observa el proceso de licitaciones, pero no soy experto en licitaciones. Pero como un físico informado, la idea de un impuesto sobre el carbón es algo atractivo para mí. Escucho como los economistas dicen que esto sería algo bueno, pero políticamente parece que no es algo fácil de lograr. Simplemente se trata de la regulación quizá de tecnologías y esto sería más aceptable, pero si le dices a las personas que no pueden construir una planta de gas natural o una refinería, pero les dejas construir una planta de captación solar o incluso nuclear, la gente quiere su electricidad, así que será algo que genere beneficios locales para los que lo hagan. Así que lo único que hay que hacer es prohibir lo malo y después, porque la gente quiere sus servicios de energía, construirán los sistemas libres de emisiones. En cambio, la remoción de CO2 no tiene beneficios locales directos, genera muchos costos locales y beneficios al resto del mundo que durarán décadas o siglos. Así que se necesita un sistema de incentivos y regulaciones para asegurar que la gente lo haga. Si vemos, por ejemplo, los depuradores de azufre en refinerías, escuché un rumor que en China habían construido depuradores de azufre, pero era más barato sobornar a los inspectores que construirlos, aunque las refinerías tenían depuradores y no los usaban. Digamos que en una escala típica de gigawatts en una instalación de estas, el costo de captura de carbono podría ser de cientos de millones de dólares al año, quizá me equivoco, pero bueno, a menos que el sistema de gobierno sea libre de corrupción, bueno, básicamente estamos hablando de evitar las emisiones a través de la prohibición de tecnologías de alta emisión. Sé que esto no le gusta a los economistas porque no es muy eficiente, pero podría ser socialmente eficiente si se logra. Así que me preocupa si es que la sociedad va a crear regulaciones adecuadas para gobernar la remoción de CO2. Algo que vemos ahora es que algo de la remoción digamos que a medios, por medios químicos y físicos con almacenamiento geológico es costoso. se escucha que 400 o 600 dólares la tonelada de CO2, pero al mismo tiempo hay quien vende algo que es engañoso por 10 o 15 dólares, opciones engañosas. contar con un almacenamiento permanente si sería realmente la inversión de la extracción de combustible de la tierra a la atmósfera en vez de y después obtener CO2 de la atmósfera y regresarla a la tierra y bueno, frente a la opción de un, digamos, como un bosque de almacenamiento que podría o no estar ahí dentro de algunas décadas, nos preguntamos ¿qué tanto se reflejan los valores relativos en los mercados? Bueno, esto es muy complicado. Pero bueno, la remoción de CO2 juega un papel importante en nuestros modelos. Por ejemplo, hemos visto los modelos conforme se aplican limitaciones con CO2 comenzando con gas natural luego gas natural con captura y almacenamiento de CO2 pero para lo que falta si tenemos una planta pico que funciona una o dos veces al año es más barato que funcione sin captura de carbono pero por otro lado tenemos otra que tenemos que tiene captura de carbono 24-7 resulta de mayor utilidad mientras que si solo lo haces una o dos veces al año es algo muy costoso. creo que es algo muy difícil de regular y podría ser una solución genial pero me alegra no ser un político. Nos recuerdas continuamente que eres físico obviamente estás familiarizado con estas vías de acción geoquímica hacia la remoción de carbono y quizá haya quien diga que el enfoque natural es muy benéfico tiene que tener beneficios pero existe la preocupación de permanencia uso de suelos etcétera pero esto me lleva al siguiente tema quiere que existe alguna preferencia intrínseca hacia la utilización de la naturaleza en vez de tecnología existe esta contradicción tiene sentido esto a través de tu lente bueno déjame decir antes algo antes de abordar tu pregunta una de las razones principales creo que los humanos son moldeables y adaptables si nos pudiéramos organizar podríamos proteger por lo menos a los más vulnerables pero la capacidad de adaptación de los ecosistemas es mucho menor que la nuestra así que muchas de las razones por las que quiero evitar el cambio climático son la protección tienen que ver con la protección de los ecosistemas la gente como yo asociamos de manera positiva esto con los sistemas naturales parecen simplemente menos peligrosos nos dan menos miedo por decirlo así como dijo la reforestación especialmente brinda grandes beneficios agregados si se hiciera de la manera que a mí me gustaría estaríamos restaurando ecosistemas y se lograría la absorción de carbono y yo colocaría la protección del ecosistema como algo principal como prioridad y el almacenamiento de carbono como un beneficio agregado de alguna forma esto ha dado un giro es difícil vender la idea de protección con el fin de cuidar en el ecosistema la gente utiliza o mira el almacenamiento de carbono como un medio para proteger los ecosistemas y si yo fuera rey del mundo yo protegería los bosques porque vale la pena protegerlos por sí mismos pero el almacenamiento sería un co-beneficio algo agregado veremos qué podemos hacer para que lo seas por otro lado creo que hay una atracción emocional hacia las soluciones con base en la naturaleza otro paradigma es que mientras tratamos de hacer las cosas de la manera más concentrada posible y bueno si pudiéramos compactar la actividad humana lo más posible pues habría más mundo para la naturaleza supongo que las soluciones basadas en la naturaleza ven el almacenamiento como un valor agregado así que si tiene sentido proteger las siembras o las tierras para lograr mayor almacenamiento de carbono ok pero por ejemplo participé en un estudio sobre bosques boreales bosques cerca del ártico y vimos que su influencia es neta en el calentamiento y aunque almacenan carbono la nieve refleja muchísima más luz que una tierra oscura y pues vimos que absorber la absorción tiene mayor efecto en el almacenamiento así que la gente dijo los talamos y dije no lo que trato es evitar el cambio climático y salvar los ecosistemas naturales y no estoy diciendo que los destruyamos esto no está bien así que por eso digo que creo que el caso de este ejemplo refleja lo la visión que es el almacenamiento es el fin hacia la protección de los ecosistemas así que restaurar un ecosistema natural es una cosa pero gran parte de estos esfuerzos por capturar por medio de la plantación de bosques monocultivos algo que crezca rápidamente está bien es más se puede usar hasta insecticidas para conservar las hojas para que no se las coman los animales creo bueno yo apoyo el almacenamiento de carbono en sistemas naturales algo similar es la protección por ejemplo de manglares etcétera estos lugares no absorben grandes cantidades de carbono pero lo contienen y no hay que alterarlos hablo de la reflectividad de los bosques boreales estoy usando esto como un tema para pasar al siguiente pero hay otro enfoque importante que se ha discutido que es administrar los riesgos de superar las temperaturas la geoingeniería solar con la intención de que la humanidad se dé cuenta y haga algo para reducir las temperaturas las temperaturas usted estuvo involucrado con la sociedad real en 2009 que identificó muchos de estos temas la comprensión de estos enfoques de estas maneras de actuar ¿ha avanzado de manera importante desde entonces y si sí ¿cómo? Sí claro que ha habido avances déjame darte un poco de historia yo solía trabajar en un laboratorio Edward Taylor y Lowell Wood proponían la investigación de geoingeniería solar y aunque Lowell Wood y yo trabajábamos ahí no lo había conocido después estuvimos en una reunión en Aspen Colorado y David Keith estaba ahí y Wood hablaba a favor de la geoingeniería solar pero nadie había hecho simulaciones y dijimos eso no va a funcionar porque el CO2 está alrededor existe alrededor del planeta todo el tiempo y la energía solar la podemos aprovechar más durante el día y sobre todo en el verano y alrededor del Ecuador y después en mi oficina con Dasani Bala un colega mío hicimos la primera simulación de geoingeniería solar un modelo tridimensional y lo que buscábamos era demostrar que no funcionaba pero funcionó mucho mejor de lo que anticipamos y parte de lo que pasó fue que los sistemas de energía son tan poderosos para gobernar la respuesta de los sistemas del clima ante los cambios que bueno una doble ventaja de las trampas de CO2 nos da unos 4 watts por metro cuadrado de energía saliente pero cuando hay hielo sobre el océano esto puede cambiar a 100 watts por metro cuadrado con base en la reflectividad ya que el hielo insula y evita que el calor del océano caliente la atmósfera así que nos dimos cuenta de que si logras enfiar la tierra a niveles suficientes o niveles de hielo suficientes te das una idea de lo que era el clima anterior así que desde entonces ha habido muchos estudios y avances que confirman esta teoría ha habido muchos avances para entender los efectos del ciclo hidrológico contra la temperatura frente a la temperatura que es algo con lo que yo estoy más familiarizado también ha habido avances para entender cómo las partículas de aerosol interactúan dentro de la estratosfera pero no creo realmente que haya habido cambios importantes desde hace unos 20 años que cambien lo que sabemos por ejemplo hemos tenido erupciones volcánicas como la de Mount Penetubo que tuvo una dimensión que sería como un despliegue de geoingeniería solar real así que creo que estos modelos más o menos son válidos lo que pudo haber cambiado si no la comprensión es quizá el contexto dentro del cual se han presentado estas ideas ante la urgencia ¿qué crees que ha surgido que ha pasado conforme aumente esta urgencia ante la falta de acuerdos sociales ¿qué puede suceder para que se sienta este cambio climático lo suficiente para que alguien haga algo en torno a la modificación de radiación solar? Bien como tú dices cuando hicimos este estudio en 2000 cuando lo publicamos creo que comenzamos en el 98 para nosotros fue un experimento ideal un modelo ideal que para nosotros era casi un modelo de ciencia ficción y nunca pensamos que tanta gente lo tomaría con tal seriedad y algo que quisieran hacer realmente de nuevo no digo haber sido clarividente pero el escenario que parece ser el más probable para el realmente utilizar o aplicar la geoingeniería solar sería si las temperaturas en los trópicos realmente comenzaran a dar lugar a la pérdida masiva de sembradíos hambruna y cosas así hubo un ensayo hace uno o dos años que realizó una estimación indicó que necesitaríamos enfriar la tierra un grado centígrado que para enfriar la tierra un grado centígrado se requerirían de 18 mil millones de dólares y esto lo tendríamos que multiplicar por cinco y creo que es lo suficientemente baja esta cantidad como para que algunos países de los trópicos lo pudieran hacer y bueno dados los avances de agricultura hay suficiente comida en el mundo pero vemos ciertos grados de hambruna en algunas partes del mundo así que los programas sociales no están respondiendo ante las amenazas de la seguridad alimenticia así que creo que una coalición de países del trópico o debo decir que ha habido ciertos estudios dentro de los que estudian los escenarios de altas emisiones que indican que existen partes en los trópicos en donde quizá en un futuro ya no se podría estar en el exterior porque si la humedad o el calor llegan a cierto grado uno ya no puede sudar y se espera o se estima que por lo menos es una posibilidad de que partes importantes de los trópicos se encuentren en esa situación hacia finales de siglo así que el motivo por el que estoy a favor del estudio de la geoingeniería solar es que esto esta es la única manera conocida que podría hacer que la tierra comience a enfriarse dentro de nuestro periodo de vida y dentro de las políticas carreras políticas de nuestros líderes así que si existiera una crisis en donde viéramos hambruna y fallas en los sembradíos año con año y tú eres líder de un país y piensas que puedes salvar millones de vidas no solo en tu país sino en todo el trópico pues tendremos que hacer esta inversión de 18 mil millones de dólares al año y una coalición entre los países que se ven afectados esto me parece que podría ser un escenario posible también podría ser utilizado quizá no como un despliegue pero un poco como una amenaza como diciendo si no nos dan la ayuda que necesitamos y resuelven nuestra situación de hambruna vamos a tener o de seguridad tenemos que hacer esto creo que la geoingeniería geoingeniería solar se convierte en una amenaza creíble que pueden utilizar los países del trópico algo que podrían utilizar para que reciban para recibir más ayuda de nuevo creo que si eres un líder de un país y no has podido industrializar tu economía y por lo pronto tu población trabaja principalmente al aire libre si estuvieras enfrentando algún grado de hambruna pienso que cualquier político debería considerar el despliegue de geoingeniería solar pero creo que la narrativa de la geoingeniería ha girado en torno a los poderosos a los más ricos y creo que el hecho de que es algo que es eficiente y de bajo costo puede ayudar y puede dar mucho poder a los más marginados bueno hubo una campaña recientemente en 2017 entre académicos e investigadores que buscaban un acuerdo para el no uso de geoingeniería solar hablaron de varias ideas de factores como no financiamiento no experimentos en laboratorio riesgos que ellos decían eran no necesarios ¿qué piensa usted? usted escribió un blog ¿nos podría decir algunos de los argumentos que usted dio? claro primero que nada creo que debemos dar lugar o pensar sobre la libertad de exploración científica dado que creo que hay argumentos para prevenir la adquisición de conocimiento cuando dicho conocimiento puede dar el poder a alguien de hacer daño y sobre todo si existe la probabilidad de que alguien lo haga y si no hay manera de prevenir que esto suceda pero realísticamente un despliegue de geoingeniería solar bueno se necesitaría una flotilla de aeronaves en operación continua necesitarían recargar combustible y existiría una variedad de mecanismos y factores políticos económicos militares que evitarían que esto continuara así que incluso si alguien comenzara este despliegue hoy digamos y lo hicieran durante algunos meses antes de que se cancelara no sería el fin del mundo sería equivalente a una erupción volcánica pequeña que podría no ser buena pero no sería catastrófica así que pienso que dado que no existe el riesgo de un despliegue deshonesto difícil de combatir porque simplemente no cae dentro de esa categoría donde el conocimiento llevaría al daño existe básicamente un medio conocido que podría enfriar la temperatura del planeta dentro de nuestra vida o dentro de la vida política de nuestros líderes y si tomáramos las amenazas del clima con seriedad quizá consideraríamos seriamente comenzar a enfriar la tierra dentro de nuestro periodo de vida no estoy diciendo que esto va a suceder pero pienso que si se tomara la amenaza del cambio climático con seriedad quisieras comprender qué pasaría si alguien lo quisiera hacer la carta abierta dice que la esperanza especulativa de la futura disponibilidad de la tecnología de geoingeniería amenaza el compromiso de mitigación ¿crees que esto es válido? yo he visto lo contrario no diré nombres hay ciertas personas que antes eran escépticas acerca de la transición de sistemas de energía que pensaban y decían bueno por lo menos vamos a investigar la ingeniería la geoingeniería solar para ver si es que si es cierto creo que de alguna manera la geoingeniería solar nos lleva hacia aprender más acerca del sistema climático y después ven bueno comienzan a ver los resultados de los modelos y dicen bueno si se estuvieran inventando estos modelos nada más para obtener los resultados que buscan ¿por qué dirían que esto funciona tan bien? después comienzan a buscar la física en el sistema y la ven que si existe y después dicen bueno quizá deberíamos creer o si vamos a creer cómo es que la geoingeniería solar afecta al sistema ¿por qué no vamos a investigar por qué el CO2 afecta al sistema sin la geoingeniería y después ven dicen bueno si el CO2 se continúa acumulando este quizá esta última etapa no va a ser muy atractiva así que aunque tuviéramos que hacer aplicar la geoingeniería vamos a tener que hacer la transición alejarnos de los combustibles fósiles y realmente no es un sustituto para la transición de sistemas de energía quizá sería como un paliativo pero quizá lo quisiéramos para reducir los efectos negativos mientras hacemos la transición pero aún así debemos realizar la transición he visto varias personas que antes eran escépticas sobre el tema ahora enfocarse en el problema a través de la lente de la geoingeniería solar y ahora están a favor de ella uno de los puntos críticos de esta campaña es que dicen que los sistemas de gobernancia actual no son los adecuados para llegar a acuerdos de control efectivo sobre el despliegue qué tan válido es este argumento de nuevo no soy experto pero supongo que esto es verdad creo que existe una gran diferencia entre la investigación en geoingeniería solar y su despliegue debemos admitir que existe un área gris entre estas dos cosas las pruebas científicas tienen recursos limitados tienen tiempo limitado tienen espacio limitado y bueno hay algunos experimentos famosos pero estamos hablando básicamente de rociar un globo con una manguera y claro sí existía el riesgo de que se cayera la manguera y alguien se dañara pero básicamente nadie pensó que el experimento iba a significar un daño importante directo para nadie pero bueno es un experimento así que supongo que hay dos argumentos para prohibir esto uno es que bueno que el conocimiento obtenido o la obtención de conocimiento es dañina en sí misma y debemos evitarla pero tú hablas de otro tema con un argumento más contundente dado que hay una continuidad entre una manguera en el cielo y una flota aérea operando durante años que bueno más vale que pongamos un límite pronto si sabemos que no queremos lo que hay al final de ese camino entonces debemos evitar que ninguna persona dé el primer paso y creo que lo que yo rechazaría es la soberbia de que dijéramos que sabemos exactamente a dónde queremos llegar aunque podría ser quizá bueno quizá el clima el cambio climático será peor de lo que yo me imagino va a ser ¿qué pasa si las placas de hielo comienzan a quebrarse de manera importante y qué pasa si los niveles del mar crecen qué pasa si los trópicos se vuelven lugares inhóspitos quizá es peor de lo que nos imaginamos y digo imaginamos porque hablo de la humanidad en general bueno usted usted ha utilizado los términos saber conocimiento varias veces durante esta entrevista porque lograr que la sociedad esté de acuerdo con lo que sabemos es un gran reto y puede ser más difícil aún con la internet y las teorías de conspiración por ejemplo pensando en el ejemplo de la pandemia vimos claramente cuáles son las consecuencias de la desinformación el no comprender la información incluso la OMS mencionó el término creo el término la infodemia ¿qué hemos aprendido de esta experiencia con base en lo que sabemos sobre el cambio climático en general qué debemos hacer para establecer para lograr la confianza de la gente en lo que conocemos bueno esta es una pregunta difícil si he de decirte cómo he cambiado en mi forma de pensar desde hace unos cinco años más o menos yo pensaba sabes esta forma de ver las cosas racionalmente yo veía a los humanos como seres racionales en donde quizá el raciocinio de repente se veía nublado por las emociones pero el homo economicus era como una representación razonable de los seres humanos pero ahora pienso nos hemos desarrollado o hemos venido de grupos de pequeños cazadores y lo peor que podía pasar es que nos encontráramos solos en el bosque así que la centralidad de la identidad humana la psicología me dice que estamos dispuestos a creer lo que sea con tal de evitar ser rechazados puede ser controversial pero quizá en el tema de las religiones si quieres ser parte del grupo bueno tienes que compartir las creencias no importa que tan descabelladas parezcan y vemos con la respuesta ante el coronavirus como los puntos de vista de la gente y los hechos empíricos quizá no van de acuerdo con la identidad o van de acuerdo con la identidad del grupo así que como racionalizar esto este es un reto hoy en día no solo en la geoingeniería solar sino todo en el sistema político así que supongo que hay ciertas cosas que yo he tratado de hacer de manera personal quizá no siempre con éxito pero creo que debemos ser que debemos dar más apoyo hacia lo que pensamos que puede funcionar y ser más generosos hacia las cosas que pensamos que no pueden funcionar que los demás plantean creo que este reto del clima es muy difícil pero la comunidad en torno a este reto ya sea que estés en favor o en contra de la energía nuclear o en contra o en contra de la geoingeniería o de la captación de carbono creo que estar en contra de algo tiene poca utilidad se trata de preguntar a los demás lo que piensan que va a funcionar y entonces así ampliar el campo unos a otros para desarrollar caminos por lo tanto he intentado cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo en lugar de decir eso es una tontería quizá lo que hago es hacer preguntas a ver yo presento mi mi objetivo mi objeción de manera en la manera de una pregunta así que les pregunto qué crees de esto qué opinas que se va a lograr creo que debemos de basarnos en el civismo y la generosidad creo que es un poco difícil llegar a este punto pero bueno me hace recordar al 11 de septiembre cuando las torres se derrumbaron y la respuesta de los Estados Unidos pensé que podríamos dar una respuesta magnánima y reconocer que habían hecho cosas terribles y si hay injusticia y hay desigualdad y había una oportunidad pero en lugar de esto respondimos con secuestros con violencia y actuamos de la misma manera en la que ellos actuaron así que creo que es lo mismo creo que necesitamos ser mejores creo que debemos intentar que nuestro diálogo sea en positivo cuando alguien dice algo que pensamos que es ridículo no decir eso sino decir bueno tú qué harías en esta situación creo que es una respuesta inadecuada quizá no es suficiente y no digo que las fuerzas del mal van a prevalecer pero creo que debemos mantenernos en el buen camino no sé si existe una respuesta perfecta pero bueno hablas acerca de mantenernos positivos y de las fuerzas del mal bueno el cambio climático puede ser un problema muy agudo y puede ser convertirse en una carga para los profesionales que están atrapados en este debate quizá terminemos con esto pero cómo logras conservar la esperanza el entusiasmo mientras no se trata de engañarnos sobre los retos primero que nada he trabajado en temas de cambio climático durante 40 años comencé en 1979 y realmente me sentía como si estuviera dando golpes a la pared quizá ha habido algo de movimiento pero no el necesario nos encontramos por debajo del 10% de lo que quisiera ver así que supongo que supongo que hay varias cosas uno debemos trabajar con gente muy inteligente personas que están motivadas gente amable que hace trabajos interesantes yo tengo la oportunidad de hablar con gente muy interesante así que creo que nuestra felicidad tiene que ver con nuestra interacción social y no nuestras creencias así que bueno debo decir que constantemente siento ansiedad existencial sobre lo que puedo hacer para ser más eficaz y creo que estoy en una mejor posición que el 99.9% de la gente en el planeta y tengo la fortuna de poder llevar comunicación e información a Bill Gates por ejemplo me comunico con otras personas y siento que dados los recursos que tengo y mis conexiones debería yo ser más eficaz y constantemente siento que no hago lo suficiente pero creo que esto creo que la gente que se siente muy contenta con lo que han hecho quizá no están logrando tanto y los que quieren lograr mucho creo que son los que sienten que no hacen lo suficiente si yo supiera qué puedo hacer para ser más eficaz lo haría cada día yo pienso qué puedo hacer para marcar una diferencia creo que esto quizá tiene que ver con la edad y bueno me doy cuenta de que obtengo mayor satisfacción cuando ayudo a los demás cuando doy un paso atrás quizá en algunas cosas y actúo tras bambalinas creo que el darnos cuenta que bueno no hemos resuelto ni abordado los retos de manera sustancial así así que por eso es que no critico tanto las otras estrategias no es que las mías hayan sido las exitosas o las tuyas no puedo criticar a alguien que no ha tenido una estrategia exitosa no sé qué hacer con esto pero se siente como si nos estuviéramos dando topes contra la pared por suerte tengo buenas relaciones sociales porque el nivel de avance ha sido ha sido excepcionante bueno ciertamente a nosotros no nos has decepcionado muchas gracias ha sido un placer muchas gracias por tu tiempo Ken Caldera vamos a ver qué sucede esperemos que sea lo mejor